Listo, ahora sí. Vamos con una clase un poquito más dinámica, súper breve, explicando de qué se trata sobre algunas de las partes más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer diseño de personajes. Y es todavía utilizar el poder y el uso de los shapes o formas de cuándo y cómo saber utilizarlas. Anteriormente habíamos visto algo sobre los mood boards para tener información, para tener una investigación previa sobre algo que nos pueda interesar hacer o que tenemos que hacer según la necesidad de dicha agencia, de dicha productora, etc. Entonces, nosotros tenemos algo llamado fusión de curvas y rectas para crear formas compuestas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder fusionar estas dos formas porque son totalmente diferentes. Porque la una es ondulada, mientras que la otra se maneja por rectas, ángulos, rectas y ángulos. Entonces, ¿cuándo saber y cómo utilizar este tipo de formas? Aquí tengo un ejemplo que hice hace no mucho sobre cuál es la importancia de poder utilizar la fusión de círculos y cuadrados que habíamos visto hace un tiempo atrás sobre la psicología de formas o el lenguaje de formas. Así que, una vez que podamos entender cuál es la forma importante que predomina o las que predominan, que pueden ser una o dos como máximo, que sea en general, son las que van a dar el primer paso para hacer el resto de formas o subformas que contienen dentro de un elemento. O sea que, digamos que, hago este círculo, pero dentro de este círculo puedo subdividirle en varias partes, ¿no? Entonces, si, figuremos todavía que es un círculo, pongámonos en la mente que es como tal, pero digamos que le parto por aquí y que le parto por acá. Y ahorita lo estoy haciendo sin ninguna... sin ninguna... no tengo ninguna idea. Lo único que quiero ver es esto que sucederá una vez que haya partido este círculo de una manera abstracta, cosa que es lo que podemos hacer cuando tenemos algún diseño de personaje. Ahorita no tendría ningún sentido, pero con el tiempo, pues, se puede ver que puede estar tomando alguna forma característica que tal vez pueda tener sentido. Y miren, ahorita lo hice sin pensar y acaba de salir algo interesante. Entonces, a partir de formas abstractas, también se puede uno interiorizar dentro de uno mismo, cosa como para poder recrear algo que tenga sentido en el mundo onírico, perdón, en el mundo consciente. O sea, el que estamos en este momento, o sea, en el que podemos percibir, interpretar y darle un significado. Pero en el mundo subjetivo, las formas pueden tener varias significaciones que después se le pueden dar sentido. Por ejemplo, la ira. No sé, digamos que la ira tiene este tipo de formas. Yo tal vez lo haga de una manera, como si me fuera donde el psicólogo y tuviese que rayar para despejarme de todo lo que yo tengo así interiormente, o sea, como que guardado, ¿no? Pero de repente todas estas formas puedan cobrar sentido en algún momento si es que hago lo mismo que en esta otra. Bueno, pero regresando con lo anterior. Entonces, esto es fundamental para poder crear todo tipo de shapes o todo tipo de formas según la psicología del personaje, como lo había dicho aquí. Entonces, podemos tener aquí, o podemos ver en este cuadro, como nosotros podemos hacer la fusión entre las rectas y las curvas. Eso pasa mucho con las figuras humanas, pero las que son del tipo estilizado. Así que, como podemos ir cachando, vean como la parte de atrás de este sujeto o este guerrero es completamente recta. Pero, a partir de ese punto, desde este punto de acá, empieza a tomar otra trayectoria. Y llega hasta otro punto en donde también coge otra trayectoria y se entiende que se está fusionando. Por ejemplo, si yo tuviese que hacerla en forma básica, tendría que ser algo como esto. ¿Ven? Esto igual. Este es otro shape. Y acá también se está manejando otro. Acá tenemos, miren, hay veces que una forma compleja que está constituida por varias partes también puede ser resumida por una sola. Por ejemplo, miren, miren esta interesante espalda. Con una sola línea pudo resumir lo que es el principio de la cabeza, parte del cuello, toda la espalda y una parte del trasero. Entonces, vean como podemos apreciar de qué manera se puede, pues, fusionar varias formas simultáneamente. Era como lo que hacía, pues, es este del brazo que tenemos aquí arriba. Pues yo a veces también, incluso, se utiliza este tipo de formas para después combinarlas y crearme un brazo fuerte. Entonces, yo a veces también, incluso, se utiliza este tipo de formas para después combinarlas y crearme un brazo fuerte. Utilizando la... Es una fusión que aglomera varias subdivisiones. Entonces, esto es muy importante a la hora de crear personajes, especialmente para animación. Porque queremos una animación que tenga la menor cantidad de líneas posibles porque el presupuesto es muy importante. Entre más líneas haya, más caro se convierte la producción, más caro se hace. ¿Sí? Así que, este... Pues, podemos también observar aquí, por ejemplo, hay que tener un conocimiento, pues, suficiente también de figura humana. Y ver cuándo se puede hacer esta fusión de formas. Recuerdo que también, a veces, hacía chicas que, digamos, podía... Digamos que justo había una curva cuando tenía que hacer esto. A ver, vamos a ver... A ver, vamos a ver... Solamente, ya les voy a explicar cuál es el secreto. Es muy sencillo. Entonces, ya no me complico mucho. Y ya tengo un torso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el secreto de todo esto? Es muy sencillo. Es cuando, por ejemplo, tienes una barra de chocolate o tienes algún caucho o tienes algo un poco rígido, ¿no? Ya. Tienes esto. Este trozo de forma. Ya. Ahora, imaginémonos... Voy a hacerle pequeño para focalizarle un poco más. Ya. Y ustedes van a sentir esa familiaridad una vez que lo explique. Solamente le voy a poner aquí a la derecha. Ya. Ahora, digamos que es un trozo de metal o lo que sea. Pero tiene que ser flexible y que no se rompa. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando a esta forma le intentásemos doblar hacia acá? Va a suceder que esta forma... Claro, en este lado hay estiramiento. Estiramiento. ¿No? Pero en este lado, en este otro lado, ¿qué creen que pasará? Aquí hay contracción. Vamos a ver más interesante. Aquí las formas tienden a unirse. Entonces, es como que se crean estos pliegues. Miren, miren y miren. Ahí tenemos curvas. Aquí tenemos también otra curva. Pero esta es una más general que ya se puede resumir entre que podríamos hacerle como una persona que intentase hacer ejercicios matutinos en la mañana. Claro que tendría unas llantas muy exageradas. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos hacer múltiples combinaciones haciéndole con formas curvas y rectas. Y nos pueden dar combinaciones muy interesantes a la hora de crear personajes mucho más dinámicos. Uno de los mejores exponentes de este estilo de dibujos es Stephen Silver. Entonces, él tiene una gran creatividad a la hora de hacer diseños de personajes y sobre todo, tiene una firma. O sea, más allá de su nombre, sino que sus personajes son muy característicos que mundialmente son muy conocidos por su forma en cómo él los crea. Entonces, él tiene una peculiar manera para poder dejar su huella a través de los personajes que él hace. Entonces, miren. Por ejemplo, si nos fijamos en este de aquí, vean cómo puede resumir de una manera eficaz la parte de la cabeza, luego continuando con el brazo. Y aquí hay un corte abrupto, y este corte abrupto les había explicado hace un tiempo atrás, que se llama la ley T. ¿Alguien me puede decir qué es la ley T? Tres, dos, una. Bueno, la ley T es esta. Esto es para saber cuándo podemos encontrar la superposición de formas. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Aquí es donde se encuentra el quiebre. Entonces, aquí había una parte donde era fluido. ¿No? Aquí justamente está en esta parte. Y justo acá hay un quiebre. Y miren que se genera una especie de T. Vean. Ahí está la T. Entonces, eso quiere decir que se está dando a conocer que hay una superposición de forma. La superposición te dice qué objeto está más adelante que el que está atrás. Por ejemplo, acá también podemos encontrar algunas T. Voy a irles marcando para que se note claramente en todo el personaje. Por ejemplo, aquí hay una, podemos ir buscando. Aquí hay otra. O entre los dedos hay bastantes. Por ejemplo, aquí hay otra superposición para saber que esta pierna está más adelante que esta otra. Acá también. Acá también. Acá. Y etcétera, etcétera, etcétera. En muchas partes más, este personaje también presenta la superposición. Uno de los más interesantes que me llamó mucho la atención fue el tigretón. Listo. Ahora, pasando a lo siguiente. Tenemos también otro gráfico que también me he encontrado. Buscando ahí ejemplos de cómo poder hacer este tipo de personajes. Este, por ejemplo, esta es una técnica que siempre sé usar a la hora de hacer personajes. Por ejemplo, en el programa de Tombow, porque ahí estoy acostumbrado a dibujar. Ya. Kevin Martínez ha entrado. Estoy acostumbrado a dibujar. Y lo que suelo hacer siempre, para a veces no equivocarme, a la hora de dibujar, es cuando tengo que, por ejemplo, hacer este tipo de ángulos. Por ejemplo, estoy haciendo un brazo. Y luego le doblo. Y aquí, pues, hago la continuación. Y aquí también hago la continuación. Y listo. Entonces, esta es la figura 1. Figuá. Figura 1. Figura 2. Ahora vamos a ver la diferencia entre la 1 y la 2 al momento que le haga la siguiente técnica. Listo. Ahora, voy a borrarle estos excesos. Listo. ¿Cuál se ve mejor? La derecha. ¿No es cierto? ¿Por? ¿Qué tiene de mejor en la derecha que en la izquierda? Que las T están de manera recta. Ya. ¿Qué otra observación puedes dar también? Que es simétrico. Simétrico. Ya. Algo más es con respecto a las líneas. Sigue una línea. O sea, sigue como. No sé qué voy a explicar. Empieza con D. Se ve más. Dinámico. Exacto. Sí. Se ve mucho más dinámico la parte de la derecha que la izquierda. La parte de la izquierda es más rígido. Incluso, miren. Es imperceptible. Pero miren. Yo me. Sin querer. He. Ahorita dado. Una especie de quiebre acá. Miren. Se nota que hay un quiebre. Y de ahí. Continúa la trayectoria. Porque es como si. Estas tres líneas. Intentasen en algún punto. Este. Unirse. Es como si hubiese una malla. Tejiéndola. ¿Me cachan? Ven. Entonces. Eso es como tratar de forzar un poco la superposición. Porque. Obviamente. Por uno. Por uno tratar de no equivocarse. Y tratar de. Hacer lo que visualmente se presenta. En el papel. ¿No es cierto? Pero en cambio. Esta otra forma. Ya es como que. Me voy de huevadas. O sea. Yo. Voy a hacer lo que está detrás. Y lo que está delante. Y pues. Salga como salga. Es el resultado. De lo que está. Adelante y atrás. Entonces. Por eso. Acá. Cuando le hice las líneas. Así. O sea. Sin. Sin. Sin reparo. Otra vez lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Como que más exagerado. Como que. A ver. Voy a hacer así. Y así. Es como que le lanzo a la línea. Le lanzo. A ver. Voy a hacerle con el sentido. De que también conservo la dirección. Ya. Ahí está. Acá también. Es como que no. No. No me quedo. Este. Pensando. Como tengo que. Hacer la línea. De una manera. Como que le voy siguiendo. Como que le voy rayando. Como que le voy. Más o menos. Moldeando. Entonces. Esa forma. Te da estos temblores. Estos temblores. Y esos temblores. Hace que los dibujos. Se vean feos. Voy a ponerle. Temblores. Pero no es lo mismo. Cuando. Tú lanzas la línea. Al primer intento. Uno. Dos. Y le lanzas. Y mira. La línea. Sale. Por. Por una razón. Automáticamente bien. Porque es como que. Es como si le cogieras el cuaderno. A tu amigo. Y le rayaras. Por poner así de ejemplo. Y le rayas lo más rápido posible. Para que no se dé cuenta. Ese mismo gesto. Es. Es un movimiento del brazo. Es un movimiento. No solamente. La mano que se acentúa sobre el papel. Sino que es el antebrazo. Y el brazo. Que está actuando. De esa forma. Para poder darte. Este tipo de dinamismo. A la línea. Entonces. Obviamente. Van a quedar. Estas. Estas líneas sueltas. ¿No? Estas de acá. Que parecen molestas. Pero en realidad. Son nuestras mejores amigas. A la hora de diseñar. Porque esto va. Esto va. Simplemente. A desaparecer. Más adelante. Porque. Obviamente. Si es un diseño de personajes. Que. Está desde. Su inicio. Estaría bien. Y es aceptable. Entonces. Esa es la explicación. De cómo. Se pudo llegar a hacer. El diseño. Que tenemos aquí. En pantalla. Ver. A través de. Traten de ver. Traten de hacer. Como que sus ojos. Puedan ver. Como rayos de X. Todo podemos ver. A través de. Podemos ver los objetos. Podemos verlos. Como si fuésemos. Como si fuesen. Transparentes. Digamos que. Tratando de buscar la lógica. Ajá. Aquí está el foco. Y aquí tenemos esta cosa. Y aquí. Tiene la. La base de la lámpara. Ajá. Entonces. Cuando. Llegamos a este nivel. De comprensión. De la. De la forma de la línea. Entonces. Automáticamente. La línea. No se ve forzada. Y tiene naturalidad. Al momento de hacer. Cosas adelante. Y hacia atrás. Y después borrarlas. Ya. Entonces. Hashtag. No temas. Dibujar líneas. Entre líneas. Entre líneas. Estructurales. Bueno. Es el hashtag. Hay que. Hay que. Modificar. Bueno. Este. Ahora. Vamos a hacer. Este. También. Algo que es muy importante. Es. Sobre la fusión. De las formas. Ya. Cuando fusionar formas. Como fusionar formas. Lo primerito. Es que. Hay que entender. Primero. Las formas. Existen. Ya sabemos. Que existe. El circulito. El triangulito. Y tenemos. El cuadradito. ¿No? Pero a partir. De estas tres. Podemos crear. Eh. Un. Según lo que tenía. Por aquí. Aquí está. Ajá. Miren. Nosotros. Mediante la psicología. De las formas. Nosotros. Podemos hacer. Una fusión. Entre. Algunas. De las que tenemos. Más conocidas. Por eso. Aquí. De. A partir. Del círculo. Pueden hacer. Este tipo. De. Formas. Que son. Más. Como. Subdivididas. Porque. No. Necesariamente. Tendríamos. Que. Ir. Este. O sea. Podemos. No solamente. Puede ser. Digamos. Un triángulo. Sino. Que también. Podríamos. Ponerle. Un rombo. O sea. Otro triángulo. Para crear un rombo. O sea. Podemos hacer. Este tipo. De fusiones. O podemos. Ponerle. Acá. Un cuadrado. Y. Es como. Si fueses. Un niño. Y tuvieses. Que ir. Jugando. Con. Las figuras. De madera. De. Que te dan. En el jardín. En el kindergarten. Y tienes que ir formando. Así. Abstracciones. Según la interpretación. Que tú tienes. De la realidad. Entonces. Eso sirve bastante. A la hora de crear personajes. Porque. Parece. Que. No fuese así. Pero en realidad. Si es así. Nunca tenemos. Que dejarnos. Este. Dejar llevarnos. O dejarnos intimidar. Por. Las formas complejas. Que. Tal vez. Existen. En la industria. De la animación. En especial. En el 3D. Porque uno puede. Asustarse. Viéndole. Wow. Y esos cabellos. Qué difíciles que son. O. Wow. Yo no sé. Cómo le harán. Esa boca. Y esa nariz. O sea. Y esa expresión. Del ojo. Es complejo. Sí. No hay que negarlo. Pero. Tiene un truco. Tiene una base. Tiene. Tiene una forma estructural. Y. Como se puede ver aquí. Se puede apreciar. Es que. Aquí. Lo que dicen. Que. Tenemos aquí. El círculo. Para mostrar. Que es un personaje. Family friendly. Es amigable. Y teníamos. El cuadrado. Que. Pues. Nos denotaba. Pues. Que era la. Estabilidad. Lo absoluto. Pero cuando combinamos. Estas dos formas. Pues. Ahí. Tenemos algo. Entre que. Es amigable. Pero también. Es serio. Sí. Entonces. Está bien. Porque. Es alguien que. Que no es completamente. Todo. Todo recto. Todo serio. Sino que. Claro que lo es. Pero también tiene sus momentos de. De. De ser un buen tipo. De ser una buena persona. Entonces. Por eso. Tiene esa. Esa forma. Esa forma circular. Ahora. ¿Qué pasaría? Si es que. Mister Increíble. Tuviese. Un peinado. No sé. Como. Como. Por ejemplo. Este. Entonces. Ahí. Cambia. Completamente. La cosa. Entonces. Ahí. Sí. Ya. Se convierte. Tal vez. En un tipo. Muy arrogante. Muy. 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 Crecido. Pero. Al ser. Al serlo. De esta forma. Ya nos muestra. Que. Incluso. Tiene. Mucha investigación. Sobre. Han de haber hecho. Una investigación. De. Cómo son los padres. Entonces. Por eso. Tiene esa mirada fraternal. De. Padre de familia. Gringo. Pues. Por qué son gringos. Y el traje. Pues. Es lo que le destaca. Y pues. La musculatura. Es lo que ya. Al final. Lo. 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 Lo comprende. Ajá. Miren. Aquí arriba. Pues. Tenemos. Este. Este. Era el chico. Que. Era. El. Rápido. De la familia. Por eso. Es que. Tiene. Este circulito. Por lo que. Es amigable. Podría. Yo. Decir. Incluso. Que. Tiene. Un. Poco. De cuadrado. Acá. Que. Aquí. Le hacen. Completamente. Circular. Pero. Pero. Se entiende. Es rápido. Y activo. Gracias. A este triángulo. Y miren. Aquí está interpretado. Con este mechoncito. Es muy sutil. Pero funciona. Y así mismo. Tenemos otros ejemplos. Como amigable. Estable. Y que puede ser un villano. Con ese triángulo. Que parece. Un chile. Y ahí está. Un chile picante. Bueno. Aquí también. Este. Podemos también. Ir variando. Como aquí. También lo dice. Este. No solamente. Rigiéndonos. Exactamente. A que es cuadrado. O exactamente. Que pues. Que es triángulo. O circular. Porque. Nosotros. Pues. Podemos. Romper las reglas. Una vez. Conociéndolas. Porque. Podemos hacerle. Más. Ovaladito. El triángulo. Podemos invertirle. Y hacerle. Hacerle alargado. También. Bien. El cuadrado. Podemos hacerle. Más ancho. ¿Cierto? O el. O el círculo. Podemos hacerle. Como que. Es ovalado. Y. Tal vez. Tiene. Algo. Medio. Medio. Ancho. Por aquí. Arriba. Y después. Se va haciendo. Angosto. Hacia abajo. Y el triángulo. Tal vez. Podría. Quizás. Tener alguna forma. Más o menos. Como que. Esta. Entonces. Vean. Podemos sacar. Varias. Sacar. Variantes. O. Como les había dicho. Podemos. Aquí. Le podría. Fusionar. Otro triángulo. Más. Le podría. Poner. Un cuadradito. Y. Con eso. Ya podría. Tener. El personaje. Para. Un. Villano. Vamos a hacerlo. Porque. Solo porque. Se ve interesante. Este shape. Me voy a atrever. A hacerlo. Ahora. Digamos que. Le voy a combinar. Ahorita. 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 Pues. Que será. Digamos. Que tiene. Una forma. Digamos que. Es tan villano. Pero tan villano. Bien. Que este es su nariz. Y vean. Solamente por fusionar las formas. Ya salió. Ahorita. En este preciso momento. El próximo ganador del Oscar. Oscar. Oscar de Carapungo. Ahí está. Y que tiene unos. Pelitos hacia atrás. Y. Pues ya está. Lo digamos que. Es un villano. Con. Con. Complejidad de tristeza. Entonces. Ahí le voy a hacer esta. Esta mirada. Así triste. ¿Viste? Porque también. Para darle más profundidad. A nuestros personajes. Es que también psicológicamente. Tengan. Algo profundo. Que contar. Entonces. Miren. Podría. Generarse. Una historia. O un cortometraje. Solamente con este. Personaje. Que me acabo de inventar. En esta clase. Entonces. Vean las posibilidades. Son infinitas. Son lo. Díganme en los comentarios. Que les parece. Nadie. Este. Que podría. Ser. De. Formas. Una vez que ya les dé. El ejercicio. Para que ustedes también. Pues ya lo realicen. Listo. Entonces. Explicando. Habiendo explicado. Todo esto. Les voy a mostrar. Algunos ejemplos. De fusión de formas. Había uno. Tenía. Por aquí. Que. Explicaba. Bueno. Podría ser este. Ya. Aquí está. Una vez más. La construcción. De personajes. Según la psicología. De formas. Podemos también. Tener algunas. Formas fusionadas. Muy sencillas. Que. Pues. Son. Representativas. Para poder hacer. Este tipo. De personajes. Este era un ejemplo. Otro. Que me había encantado. Muchísimo. Muchísimo. Era este. De acá. Porque miren. La sencillez. Que tiene. Al momento de. De explicar. De explicar. O sea. Es. Es un círculo. Es un. Círculo. Es un. Ajá. Es una esfera. Más claro. Porque. Este tipo de personaje. Es el. Tipo volumétrico. Es el tipo de 3D. Aunque no lo parezca. Porque. Tenemos los personajes gráficos. Y los personajes 3D. Este. Este. Tiene. Mucha volumetría. Miren. Ah. Estudiándole un poco más la forma. Es como si. Es lo que les había explicado. En un cuadro atrás. El cual. Ya se perdió. Josué Méndez. Ya. Estás incluido. Sí. Profes. Que estaba desde cero. Entonces. Necesitaba en realidad. La coma. Bueno. No pasa nada. No te preocupes. Bueno. Era ese. Que había dividido. En varias partes. ¿No? Ya. Aquí es donde. Se puede. Aprovechar justamente. Dos cosas. La una. Que. Dentro de esta misma forma. Puede haber varias formas. Como lo que hay aquí. Por ejemplo. Tenemos el brazo. Y tenemos. El brazo. La segunda. El segundo. El segundo concepto. Que también les dije. Que es sobre la superposición. De formas. Entonces. Si es que. Voy a hacer una versión. Una nueva versión. Diferente. A la que está aquí. Pero. Lo voy a hacer con una diferencia. Ahora voy a hacer que los brazos. No sean tan redonditos. Sino que sean cuadrados. Entonces. ¿Cómo podrían ser? Podría ser algo así. Y las piernitas. Las voy a hacer muy alargadas. Muy. Pero muy alargadas. Que caigan. Que caigan en. En cono. ¿Sí? En un cono. ¿Sí? Un pie bastante básico. Y a estos brazos. Pues. Puedo todavía. Pues. Seguir. No sé. Me voy a exagerar. Mucho más. Y ahora la cabeza. Quizás le haga un poco triangular. Y ahora la cabeza. Y ahora la cabeza. Quizás le haga un poco triangular. Tal vez los hombros. Sean mejor. Cuádrados. Ajá. Mi intención ahorita es crear. Eh. Brazos muy grandes. Muy anchos. Y después me voy a preocupar por los detalles. Al último son los detalles. Ya. Digamos que le hago la camisa. Así. Y una espalda. Que es casi. Completamente recta. Entonces. Es como la escultura. Si fueron cachando. Es como que. Empecé por un círculo. Y de repente. Pues le fui cortando. Como que. Le fui cortando por acá. Y después. Me iba quedando. Este. Formas como estas. ¿No? Con la forma que te interesa. Y aquí ya tengo un shape. Aquí puedo meterle otro shape. ¿No? Ya tengo una propuesta de cabeza. En menos de. En segundos. Ahí está el poder de los shapes. En menos de los shapes. Con tan solo formas básicas. Pueden salir cosas sorprendentes. Construcciones de personajes. Construcciones de personajes. Muy asombrosas. Y. Si tenemos a la mano. Una constante práctica del dibujo. Pues. Nos va a salir más interesante. Porque. Es bueno que vean. Algunas películas. Que vean. Algunas series. Si es que tienen Netflix. Véanse series. Les recomiendo. Porque Netflix. Hay que decirlo. Es el futuro. Hay series que jamás se llegaron a conocer. En dichos canales. Es de algunos países. Pero Netflix compra los derechos. Para poder hacer uso de ellos. Y transmitirlos. Y recién. Ahí. Llega a un público mucho más amplio. Y. Es como que podemos. Tenerle como referente de. Como una plataforma. Donde se puede. Pues. Mostrar. Algunos estilos. Tal vez. Son. No sé. Este. Como decirlo. Como que están dentro del mercado. Sí. Como que es lo que. La gente va a consumir. La gente ya está acostumbrándose a consumir. Por ejemplo. Uno de los que. Más. Me encantó. Que este. Por ejemplo. Es. Klaus. O sea. Yo pensé que ese corto. Iba a estar aislado. Y en el olvido. Pero no. Netflix lo pudo comprar. Y. Es como que. Lo puedes. Lo puedes ver. Y disfrutar. En full HD. Las veces que tú quieras. Y eso es muy bueno. Entonces. Hay que aprovechar. Veanse series. Aliméntense. De más cosas. Así. Este. Si ven anime. El anime. Le dan. Desde un punto de vista técnico. Es recomendable. Porque el anime. A veces suele caer. Recaer en plantillas. Porque. Ya. Es como que. Tiene. Una especie de. 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 De canon. Que ya se. Repite varias veces. Pero solamente. Le personalizan. Eh. Aumentando un poco. Lo más. Los ojos. Le hacen más grandecitos. Más pequeños. O le hacen con alguna cosa. Dentro de él. Y. Hay un montón de cosas. Pero. No están todavía innovando. Muy pocas series. Si lo hacen. Muy. Muy pocas series. Como. Por ejemplo. Como. Hayao Miyazaki. Pues ya tiene su propio estilo. De. De animación. Y de diseño de personajes. Ah. Cowboy Bebop. También tiene su estilo de personajes. Que son un poco más serios. Pero también tiene. Ese. Ese pequeño rasgo. Que es súper bueno. Y ahí. Eh. Hay otras series. Que ya no me acuerdo. Pero. La. La típica. Bueno. No es por criticarle al anime. Pues yo. Aprendí mucho del anime. En realidad. También. Te puedo decirlo. Pero. El anime. Es como que. Tiene. El rostro. Muy canonizado. Y canonizado. Quiere decir que. Como que ya. Ya se conoce muy bien. Como es. Un rostro. Del tipo anime. Es. Muy sencillo de hacerlo. Solamente. Habría que hacerle. Algunas modificaciones. Y. Pues ya está. Ya tendría. Una. Hiruko. Hazamiya. Ni sé qué. Ni sé cuánto. Y ya podría verlas. Su serie. Su serie animada. Pero. El problema. De esto. Es que. Si uno hace anime. Pierde. El autor. Automáticamente. Identidad. Porque. Esto. Ya está creado. Por. Ni sé cuántos japoneses. Por. Mil japoneses. Y es algo que ya. Ellos ya lo reutilizaron. Entonces. ¿Dónde queda. La parte. En donde. Uno. Se convierte en un diseñador de personajes. Es cuando puede. Hacer cosas como estas. Algo nuevo. Algo que no se ha visto. Y que funciona. Eso es lo importante. Tratar de crear. Algo que todavía. No se haya visto. Entonces. Por ejemplo. Tengo. No sé. Creo que es un. Sangfield. De Street Fighter. Pero. Está muy interesante. Está. Muy bacán. Y hay muchas propuestas. Del mismo personaje. ¿Ven? Son diferentes shapes. No todos son iguales. Por ejemplo. Este tiene una forma más. Vean. El shape. Es como si fuesen. Como si fuese. Esto. Es un. Es un. Pétalo. Casi como la mitad de un pétalo. Y. De repente. Se le combina. La forma. De esta forma. Ya. Acá. En cambio. Es. Tiene una forma. Como si fuese. Un. No sé. Es como una hoja. Pero es una hoja cortada. Y. Pues. Sí. Es más o menos. Como este. Ya está. Este otro. En cambio. También tiene. Este shape. Pero es más. 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 Anchito. Son. Configuraciones. Que son. Muy bien. Pensadas. Es como si. Cogiera esta misma forma. Y le pudiera. Dar este ancho. Y a partir de este ancho. Ya puedo sacar otro shape. Adicional. Otro ejemplo. Que también me encontré por ahí. Que me pareció bastante interesante. Interesante. Bueno. Este. Solamente es como para. Explicar. Cuál es la forma general. Que caracteriza a un personaje. Que lo hace. Que lo. Que le hace. Este. O sea. Le pone. Le encasilla. Dentro de una psicología. O sea. Supongo que este es más. Más bravo. Este es mucho más. Amigable. Y este es mucho más. Pues. Más serio. El mismo concepto. Repetido. Este. Este era el que les decía. Este. Me parece. Muy. Pero muy. 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 Chingón. Porque. Muy vaca. Perdón. Hay que ser ecuatorianos. Este. Es muy. Muy interesante. No me acuerdo el autor. Si pudiera buscarle por aquí. Para decirles. Cómo se llama. Para que puedan seguir viendo. Más de sus trabajos. Que yo lo tengo aquí al ladito. Para que puedan verle. ¿Qué es este? Vamos. Semenenko. Sí. Se llama. El autor de este. De estos dibujos. Miren. Aparte de Steven Silver. Podemos encontrar también. Autores. Que se encuentran en ese anonimato. En esa oscuridad. De creativos. Que todo. Que. 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 Con una pala ir. Cavando. Para. Descubrir. Donde se encuentran escondidos. Este se llama. Se. Su nombre artístico. Se. Menenko. Entonces. Podemos ver. Que. Él. Hace. Algo que es muy importante. A la hora de fusionar formas. Que. Se trata sobre la. Exageración. ¿Cuándo está exagerando este personaje? O este. O este sujeto. Aquí lo hace. En realidad. En todos los dibujos. Pero donde más se nota. Es. A mí me llama mucho la atención. Cómo exagera. Tanto la. El. 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 El malestar. Que. Este personaje. Esta chica. Expresa. Miren. A tal punto. Que la nariz. Se hace tan chiquitita. Porque. Es como si se encogiera. Dentro de un centro. La boca. También. Es como que se. Sentúa más. La mirada. También se hace mucho más. Concentrada. Mucho más fija. Es como que todo el. El. Peso narrativo. De. Todo el personaje. Está aquí. Aquí es donde. Te comunica. Todo. Si. Incluso. Si. Si no estuviera esto. Y. Le pusiera. Este relleno. Este relleno. Pues no dice nada. Aquí. Acaba de perder. Toda su expresividad. ¿No? Un ratito. Se me quedó trabado. Espere. Por favor. Vamos. Photoshop. Ya. Tanto fue la exageración. De. 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 De su disgusto. Que. El. El autor. Encontró la manera de caricaturizarlo. De tal forma que. Simplemente. Y. Dijo. Le voy a hacer. Le voy a hacer medio en medio. Como que. Como que todo se concentra en una sola parte. Porque. Bien. Supongo que. Esperan. Voy a hacer una deconstrucción. Así. Al ojo. Como que. El personaje. En la vida real. Pudo haber sido. De esta manera. Así. Con sus rasgos faciales. Como. 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 Como su. Así. Algo. Super rapidito. Para no. Más. Era de. De. Representación. De. Representarlo. Capaz que. Más o menos. Voy así. Tal vez. Era. Tan exagerada. Su expresión. Que aquí. Lo re. Le re. Exageró. Hasta un. Doscientos por ciento. Pues que era. Tal vez. Algo así. Digamos que este. Tiende un. 80 por ciento. De realismo. Realismo. Un. Un. 80. Por tener. Sus rasgos. Que están. Más cercanos. A los. De. La vida real. Incluso. Ya. Pero. Acá. Tiene un. 30 por ciento. De realismo. Ajá. Entonces. Podemos calcularlo. En porcentajes. Podemos. Hacer personajes. Que tengan. Un. Un. Cierto porcentaje. De realismo. Pero. Que tenga. Un. Un. Porcentaje. De caricaturización. La caricatura. Trata de hacer. Que se vea. Gracioso. En el sentido. Poético. De la palabra. Que se vea. Pues. Distorsionado. Miren. Acá también. Cada una de estas expresiones. Enfatiza. El estado de ánimo. Que tiene el personaje. Que trata de reflejarlo. Miren. Por ejemplo. Este. Tenemos este otro. Que debe ser muy tonto. Por eso. Los ojos. Son muy pequeños. Vean. Ahí está el poder de la. Exageración. Entonces. Aquí. Lo hizo. Para que parezca. Bien tonto. Este personaje. Lo que hizo. Fue hacerle. Muy pequeño. Los ojos. Para que parezca. Que. No es alguien. Muy inteligente. Pero eso sí. Es muy optimista. Por la sonrisa. Que presenta. Claro. Y también. Sus audífonos. Representan. La despreocupación. Que ese personaje. Trata de reflejar. Este es muy preocupado. Se nota. Este personaje. Si es extremadamente serio. Y aburrido. Este es muy radical. Muy irreverente. Muy rebelde. Por eso. Tiene el peinado. Como. Como. Como a su gusto. Pero también. Tiene un aire. De no tanta inteligencia. Por eso. También sus orejas. Y sus ojos. Se ven de una manera. Tan. Minimizada. Incluso la cabeza. Pero eso sí. Tiene una gran boca. Y una gran nariz. Porque ha de hablar. Hasta los codos. Bueno. Este personaje. Ya es completamente cartoon. Se nota. Que es ya un viejito. Pues. O sea. Como que le encanta caricaturizar. El rasgo más importante. De los personas. ¿No? Este. Este sujeto. El que me encanta. Mucho. Es este viejo. Es. Tan tradicional. Es tan. 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 De campo. Como que. Tiene su. Tiene sus. Sus años. De experiencia. Pues. Miren. El ser. El sombrero. Es cuadrado. Es. Serio. Pero también. Miren. Es aquí. Este. Triangular. Tenemos este triángulo. También. Claro. No nos olvidemos. Que tenemos esto. Y es como un personaje. Que. Posiblemente. Tenga palabras. Muy duras. Al momento de las sermones. Y así. Este es uno de los. Mejores. Que más me encantó. La exageración. No nos olvidemos. De exagerar. Cuando podemos hacer. Un personaje. Como podemos hacer. Un personaje. Voy a tratar. De hacer uno. Que. Pues. Este. Digamos. Algún ejemplo. Que me den. Viejo. Adulto. Enciano. Pobre. Rico. Policía. Bombero. Como que. Un ladrón. Un ladrón. Ah, ya. Deben las características. De ladrón. Que sea político. Político. Pero. Pero. Más que político. No la ves. Este. Que es inteligente. Es tonto. Es muy astuto. Es muy analítico. Es muy. Es guayaco, profe. Pero. Es astuto. Es astuto. Es guayaco. Un poco arrogante también. Astuto. Digamos guayaco. Con guayaco. Debo entender. Sobre entender. Que es. Medio vivo. Sí. Vivo. Y con. Con. Con los rasgos también. Rasgos. Rasgos de los guayacos. Ya. Con eso. Tengo una idea. De cómo podría ser este personaje. ¿Qué más? Como que entre sus veintes. Joven. O sea. De veinte. Veinte años. Que guayaco astuto. Y. Peligroso o no peligroso. Ah. Sí. ¿Por qué no? Claro. Pues. El profesor es guayaco. Peligroso. Ok. Entonces. Para ser este ladrón. Pues. Podría. Buscarme una fotografía. De alguien. Que tenga la caracterización. De alguien así. Pero. También. Voy a hacerlo ahorita. Voy a hacerlo. De una manera. A ver. O sea. Yo me acuerdo del malcriadito. Por ejemplo. Malcriadito. No sé si le conocen a él. Era uno que se. Se viralizó hace mucho tiempo atrás. No. Ah ya. Es de amor, comprensión y ternura. Pues. Él tenía ese perfil de. Ese perfil de. De malandro. Claro que ya se rehabilitó. Ahora es así. Es una persona de bien. Que da consejos. De vida a las personas. No. Solo se ve que puso. Las características. Debe ser. Entonces ahí. Este personaje. Se hizo famoso. Hace unos ocho años atrás. Porque. El señor Delgado. Entró a su morada. A su casa. Y le entrevistó. Porque hacen. Todas las cosas. Entonces. Veamos. Él tiene el perfil. Del guayaco. Un poco astuto. Entonces. Alguien que es astuto. Debería tener un poco más grande los ojos. Porque vigila. Porque es observador. ¿No? Así que. Veamos. Voy a hacer. Con. No. A ver. No es amigable. Pero sin embargo. Va a tener algo de. Circular. Porque así es el personaje. Sí. Aquí. Ahí. Aquí. 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 Ahí. Voy a ser. Un poco realista. Como le había dicho. Antes. Solamente para despragmentarlo en estilización Él es como que tiene esta nariz Voy a hacer con una sonrisa muy confiada Y como si es un ladrón, pues, o sea, si es un ladrón descuidado, pues no le voy a hacer tan peinado Aquí tendría que poner descuidado Ya Para que se vea más peligroso Le poner ojeras Para que dé esa impresión de desconfianza, ¿no? Esa impresión de... O sea, claro que se le ve con una sonrisa amigable Pero todavía falta Para llegar al objetivo de hacerle más peligroso Quizás los cabellos tendrán que ser puntiagudos Y tengo una versión estilizada Yo diría que este tiene de realismo Un 50% Y de cartoon Un 50% Ahora De aquí a acá Le voy a hacer más sencillo Vamos a ver cómo sale A partir de formas básicas A partir de formas básicas Tendría una esfera Voy a hacer triángula acá Le voy a exagerar el cuello Le voy a hacer tan flaco Laquísimo flaco Voy a exagerar Sus fosas nasales Y le voy a hacer una mirada de psicópata Ah, cuando se hace cejas Un tip bastante bueno Es que le sigas Pues la continuidad Cuando hagas la una ceja Haces una línea Como en continuidad Y ahí le haces Pues la otra ceja Ahora para que sea más peligroso Pues a las orejas Les haré tipo rombo Cabello 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 le haré Como es descuidado O como lo era Le voy a hacer así Le voy a No haré tantas puntas Por ejemplo Tengo una Tengo otra punta Aquí tengo Esta está muy largo Y acá Podría aprovechar Para hacerle algo como esto O sea Es muy malandro Pero si es peligroso Quizás la mirada Es muy amigable Así que podría hacerle Algo como esto Eso Más escalofriante Voy a hacer una Vitela De guitarra ¡Gracias! Lo que se ha hecho De guitarra De guitarra listo ahí tengo un personaje personaje un poco más simplificado y aquí podríamos ponerle de realismo que tenía tal vez tenga un 20% y de cartón pues ya tiene un 80% ya ahora teniendo en cuenta estos fundamentos ahí sí podemos ver algunos ejemplos por ejemplo este de aquí tenemos algunos simpatiquísimos personajes ahí dibujados también tenemos estos de otros por acá que tenemos estos héroes medievales pensados como para videojuegos no arcraft studio se mueven muy chéveres miren por ejemplo me encanta como los brazos son tan largos que pues ya están tocando el suelo este también este sin duda es otro de eso tiene las mismas características que el de abajo o sea es el mismo la misma estructura sino que tiene esa variación de por ejemplo de darle un más punti agudo a las a las a los dedos para hacer muchísimo más peligroso este en cambio tiene formas en cambio muy dinámicas porque por ejemplo éste está conformado por curvas y rectas curvas y rectas curvas pero está de una manera pues que se ve extremadamente dinámico por esa combinación aquí tenemos otros 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 por aquí estos son esos personajes que son muy estilizados por ejemplo que tiene así las piernas chiquitas los las manitos chiquitas una cabeza chiquita pero se nota que tiene muchos implementos de revestidura en su traje para todo tipo de combate todo tipo de aseñas en cambio aquí tenemos una reina en cambio es muy consagrada muy rígida con un cuadrado pero la parte de arriba le hace ver como que es es peligrosa tienen sus ojos la parte de la corona la parte de la falda acá también las arrugas o sea no tiene nada amigable excepto su cabello es lo único que le salva y así que más podríamos tener otros ejemplos como por ejemplo este que estaba viendo aquí al lado le deconstruí como más o menos son los orígenes de esos shapes y pues aquí finalmente pues estaríamos acabando de ver esta clase de shapes el cómo saber utilizarlos y cuándo utilizarlos entonces por conclusión vamos a ver hemos topado tres temas importantes entonces el uno era la combinación de rectas y curvas la segunda es la fusión y combinación bueno prácticamente es lo mismo pongamos mejor la combinación de formas ajá y lo tercero que sería la exageración ya entonces eso es conforme a los shapes ya ahora cuál es el ejercicio bueno podemos observar también algunos personajes de disney y de pixar que pues son interesantes pues vamos a ver cuánto colorido cuánta cuánta variedad puede existir a la hora de crear personajes así que esto es muy importante para saber cómo se podrían hacer dichos personajes según la intención por ejemplo la de la princesa y el sapo pues vemos que tenemos una forma bastante su cabeza y su cabeza y su 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 torso se reduce en ese en esa pequeña esferita y miren qué tamaño tiene la o qué exagerado tiene pues la 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 parte de la falda o tenemos este otro de ratatouille que tenemos es completamente un palo es un es algo rígido tiene una forma triangular a partir de sus hombros y tiene una pesadez o sea es peligroso por sus comentarios porque él acababa con muchos restaurantes cuando no tenían la calificación requerida según lo que él le gustaba a su manera y criterio de cómo él concebía el sentimiento verdadero de cada plato que debía ser preparado entonces por eso tiene partes puntiagudas pero su mirada tiene algo de amigabilidad pero está perdida entre el color de las sombras que lo rodean y pues también tiene esa mirada de incertidumbre de decepción de aburrimiento por eso tiene una cara larga por ejemplo en cambio cuando son personajes bastante alegres pues hubo optimistas como rapunzel pues tienen ojos más grandes tienen una sonrisa son más optimistas los colores brillan el cabello también es la colita bastante quien más por ejemplo de los este la de la abuelita de de moana pues es tiene una mirada muy muy fraternal es muy amigable está llena de sabiduría por 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 los implementos que tiene también puestos alrededor el collar y así podemos hacer un análisis más profundo de cada personaje a gusto todo el tiempo que se pueda por ejemplo el zorro astuto miren el zorro es bastante astuto tiene esa mirada de confiar de confiable las orejas están para atrás como para como si pudiese ver al frente y sus orejas pudiesen ver atrás por eso tiene una postura bastante relajada y pues aquí viene el ejercicio entonces esto en que consiste dibuja algunas figuras geométricas dos adapta personajes según el tema van a trabajar haciendo un tema y esta vez yo les voy a dar la libertad para que ustedes puedan elegir uno cada uno cada quien va a tener su particularidad por ejemplo si a alguien se le ocurre hacer cavernícolas tiene que hacer su ejercicio solo de cavernícolas o si alguien solo quiere hacer de perros tiene que hacer su ejercicio solo de perros eso les voy a dar este les voy a dar así como que para libertad de elegir el tema que ustedes deseen por ejemplo este es ranas y miren se hizo solamente muchos personajes de ranas y son personajes exageradamente geométricos y por último puedes poner este pon detalles para personalizarlos o sea una vez que ya tengas el personaje ya con su con su estructura visual o sea ya se entiende que o sea ya se nota que pues empezó desde un diseño básico de estructura geométrica lo único que habría que hacer es ponerle sus formas internas que lo integran para complementarlo como por ejemplo bolsillos gafas correas agujetas de zapato relojes cosas como eso o el peinado así algunas rayas dentro del peinado y todo eso entonces tenemos una media horita así que saquen sus boceteros y van a empezar haciendo el primer paso el primer paso sería pues dibuja algunas figuras geométricas y al momento de hacer las figuras geométricas pues trata de hacerlas primerito algunas muy sencillas vamos a hacer así como vamos a empezar haciendo 10 combinaciones y y y y y y y Gracias. Tengo un cuadrado, tengo un círculo, tengo un triángulo con un corazón invertido, pues, ¿qué tengo a mi alrededor? Posiblemente me sirva esto, no sé para qué, pero lo haré. Ah, sí, mi tema. Me gustó lo de los cabernos. Entonces, ya. Voy a hacer un rombo, un trapecio. Bien, no hago formas extremadamente complicadas, lo único que deseo hacer es... Son figuras, nada más. ¿Qué más puede ser? Gracias. 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 2, 4, 6. Podría hacer más, podría hacer algunas más, pero por el tiempo me gustaría por lo menos concretar unas 3 para ver cómo va la cosa. Ok. Ok. Tengo a mi pantalla de al lado. Ah, sí, les voy a pedir por primera vez que prendan sus cámaras para saber si están ahí. Prendanlas, préndanlas. ¿Perdad, profe? Ajá. No, profe, estoy feo. No importa. Yo también. Por dos. Váyanse a vestir. Váyanse a vestir. No, pasa nada. No se preocupen. Habrán muchos despeños. Váyanse a vestir. Dejen de estar en pijama, hijo. A ver. A ver, vamos a ver. Revérense. ¿Y cómo apagar? No, hasta que los demás prendan también. Muevan, 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 muevan. Prendan las cámaras. Y de paso también les conozco. Qué buena cara de ruca, Domi. Qué bestia. Perdón. Estefi prendió la cámara. Estefi, guau. ¿Cómo estás? No se habíamos visto en cuánto? En años. Disculpe, por eso también es la primera vez que estuvimos en la mitad del tiempo. Al menos cuando haya las clases normales, cuando acabe la pandemia, pues ahí ya le dicen. Ahí sí me aburriré de sus rostros, queridos amigos. Qué sincero, Alex. Ya sabe, güey. Pues oye, estás en la casa. Esa es la realidad tan petosa, muchachos. Se me falta Esteban, Milena, Jaime y Belén. Uno de ellos tenía rota la cámara, si no me equivoco. En Jason era. Ya solo Jason se salva. Tienen la foto de los negritos. Josué, muy bien. ¿Qué pasó? Milena, Esteban, Jaime y Belén. Se fueron. Profe. Profe. Sí. Qué gracias. Sí. Está grabando la clase porque ya se me terminan los datos. Sí, sí está grabando. Sí, sí estoy grabando. No te preocupes. Me pasas de nuevo a su página de YouTube. No sabrás hasta ahora. Y ves que no se suscribe, bájate el punto. Ya se acaban. Esto subió en el drive, José. ¿Se acaban? ¿Cuánto? Drive. No, pues a ver si eres ya. No, no, no. No, no te voy a ayudar. Porque eso lo debías haberlo sabido hace tiempo. Ya te pasa, José. Quítale puntos a la doble. A la más dormida le vas a confiar, sí. Ay. Pasadazo. Ya, profe. Ya estoy fea. ¿Quién está fea? Todos son hermosos. Ante los ojos de Dios, dice. Ya, listo. Pueden apagarlos, no se preocupen. Solo Esteban, Milena, Jaime y Belén. Les voy a anotar en la lista negra. No, profe. Es que aquí estoy recién bañado y estoy con la toalla en la cabeza. No, no lo escucho. O sea, sí. Profe, no me la pongan en la lista negra. Ya, ya aprendí. No te permiten las excusas. Esto, ya. Y ahí está bien. A ver, bueno, continuando. Continuando. Ya, pues, este... Ya tienen su cuadernito ahí al ladito. Pues ya... Vayan haciendo unos dibujitos. Unos cuentos garabatos. Una que otra figura. Una figurita. Profe, si yo quisiera hacer así un... Como un emperador chino, sería con triángulo. ¿Emperador chino? No lo sé. Puede ser. Características, características. Habría que consultar en internet cómo es un emperador chino. Para saber cómo es de construirle y caricaturizarle. Sí, 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 sí. Ah. Ajá. Porque, por ejemplo, yo también tengo una idea de cómo son los cavernícolas. Solo tengo la idea. O sea, los típicos emperadores chinos así con ligotes, así como el Camilo. Ajá. Por eso digo, eso mismo, tienes que investigar. Por ejemplo, ahorita voy a ponerme emperador chino. Y veo algunos. Algunos. Y ahora ya entiendo cómo es un emperador. Qué accesorios tiene. Claro que estas son representaciones artísticas. Ah, no. Oh, sí. Ajá. Son representaciones artísticas. Hay que ver de qué época es, qué dinastía. Y según eso, según la investigación de eso, ya con eso ya puedes partir para hacerte tu personaje como quieras caricaturizarlo. No sé a quién quieres hacer, pero... ¿Pero tiene que ser así, realista, o solo así como cartoon? En este caso, vamos a hacerlo cartoon. Porque simplificar es muy re complicado para muchas personas. Ya, pero... Incluso cuando se quiere hacer alguna... Este... Es que es muy difícil. El realismo es cagado. La simplificación es cagada. Ambas son jodidas. Porque son dos lados. Son dos extremos. A veces es muy difícil pensar en algo sencillo. Porque estamos acostumbrados a ponerle mucha traba a las cosas. Así que, por eso vamos haciéndolo por pasos. El primero es... Si es un emperador, mira las referencias. Yo vi que era un poco cuadrado. Por lo que acabé de ver. O sea, es que la mayoría son como que malvados o así. Ya. Mira, yo no sé, por ejemplo... O sea, tiene esos puntas, esos picos. Como que puede sacar partido de ello. O mira este, por ejemplo. Este también puede tener algunos rasgos. Que simplificándolos correctamente... Mira, este sí se ve como el... Como todo un villano. A este, ¿cómo podría simplificarle? Ese es el reto. Haciéndole ovalado. Ovalado, mezclado con formas triangulares. Ajá. No te olvides que los triángulos... Es justamente para decir... Este man es malo. Este man... Hay que tener cuidado. Este man es un villano. Ok. Ah, cierto. Yo estaba viendo... Cabernícolas. ¿Dónde está? Pero quisiera uno que sea de un museo. Por ejemplo... El de la película, profe. ¿Cuál de todos? Esa de... Una noche en el museo, creo que es... Cuando... Asome ese Cabernícola igualito al guardia. Ah. Pero ese es... Ese es caricaturizado igual. Gracias. Cabernícola... Una noche... ¿Qué tanto se acerca? O sea, sí le dan facciones como si... Toscas. Eso me parece bueno. Sí, verás... Me puede servir. Ya, ahora veré el tipo de shape que más o menos... Le queda. En fin. El José Pueblo, el que le dijo que se le estaban acabando los datos. Ajá. Ya se le acabaron los datos. Oh. Igual dice que va a ver el video. Ah, buenas. Ay, un final feliz. Este tiene unos rasgos bien, 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 bien. Tan toscos que los voy a aprovechar. Ahora, yo tenía esta... Este shape. Pero le voy a... Hacer una combinación. Ok. Un saludo. Un saludo. Gracias. La manera de thumbnail lo voy a hacer. ¿Cómo se va a hacerle a William Wallace? Ah, necesito un cuerpo. A ver. Eso es. Ya. Nada re complicado. Digamos que tiene un torso muy grande. Y según lo que tengo aquí en la wikipedia. Ahí ya tengo un torso. Ya tengo piernas. Porque una cosa es tener una imagen mental. Y otra cosa es tener una imagen al lado. Al ladito. Solo por esa pose cambia una cosa. Es como si estuviera aquí a hacerle. Así. Ya. Triangular a esa parte de abajo. Y acá es donde pues. Aquí es donde puedo hacerle las piernas. Y acá 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 es donde puedo hacerle las piernas. Gracias. Gracias. No te preocupes. Ya me dijeron que te quedaste sin datos. Igual vas a poder ver el video después para que te sirva de guía. Le des like, te suscribas y le des click en la campanita y le compartas con tus amigos. Ya, gracias, profe. De nada. Ahorita estoy caminando. A recargar brazos. Ah, bueno. ¿Y tu casa qué pasó? Responsable que veste. No se te acabaron. Hay un poste, profe, se dañaron los breakers. Ay, 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 qué pena. Y como la casa es antigua, los alambrados también, entonces está haciendo cambios. Qué denso. No, las casas viejas tienen muchos problemas con los cables eléctricos porque no estaban acostados. Ya se nos dañó como dos teles, profe. Chuta, sí te cacho. En México estaba yo en una casa antigua en el centro histórico y pasaba que había los subidas de voltaje. Chuta, ¿qué les digas? Se dañaron el iPad de, no el iPad, un Galaxy de uno de mis panas de allá. Entonces, lamentable. Ah, profe, yo aquí comiendo a gas ahora. Claro. Dura. Dura, 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 chuta. Sí, he tenido unos problemas con profesores porque no he tenido algunos, no he podido enviar clases y se me carga el internet. Ah, bueno. Pero ya, ya estaba en contacto con Cali, un amigo del otro curso. Y ya, dice que ahora con los profesores a lo que se hace. Ah, ya, qué bueno. Ya, eso nomás, profe. Entonces, te doy gracias. De una. Bueno, a ver. Entonces, ya tengo un primer personaje. Si quisiera que también se vea un poquito más fuerte, lo único que tendría que hacer es hacerle los brazos ligeramente más anchos. Ya. Y pues ahí tengo una combinación de formas ultra rebásica. Para justamente haber llegado a este resultado. Y pues lo único que tendría que hacer es... Ya darle una línea para que se vea mucho mejor. Ups. Ups. Pero usted tiene una Cintic o una Wacom así de esas negras nomás. Tengo una Cintic. Ah. La que es con pantallito, ¿no? Ajá. Sí. Es una Cintic. Por eso dibujo rápido. O con una tablet, sí, me demoro. O sea, el mismo resultado, pero me demoro. Claro. Esta es una Cintic de 24 pulgadas. Sí. No hay esta en todo el país. Me mandé a traer hace un tiempo atrás por trabajo. ¿Y cuánto cuesta un profe? Esta me costó... No sé cuánto estarán ahora, pero me costó... Dos mil seiscientos euros. Dos mil seiscientos euros. Y... Más tra... Mandarme a traer del país hasta acá, con todo impuestos, porque era supuestamente una impuesta de televisión, lo cual no lo es. Pues... Costó tres mil seiscientos dólares. Entonces, sí fue un... Sí, fue madre. Sí, fue un gasto medio heavy. Sí. Heavy, heavy, heavy. Pero valió la pena. Claro, con esta se podría hacer animación fácilmente. Claro, pero es facilito. O sea, no es fácil, pero ahí tienes la cosa. Ajá, exacto. Pero ya es... Ya es viable. Ajá. Ya es más... Asequible. Entonces, miren. Trato de no hacer detalles tan complejos. Como para... Como para que... Si es que fuese para animación, que sea lo más... Este... Realizable. Claro, profe. O sea, yo vi de esos porque en San Francisco tienen como... Quince, creo. Sí, sí, sí. Y entonces ahí todos hacían sus animaciones y así. Y era más fácil porque tenían todo un boom ahí y ya. Antes de que haya la pandemia, yo estaba haciendo solicitud para pedirle al señor rector que haga una inversión para la compra de las índices. Y era justamente este nuevo... En este año nuevo que se iba a dar todo eso. Pero bueno, ya vino la pandemia e hizo de las suyas y ahora la economía mundial está en peligro. Y se truncó los sueños de tener un laboratorio de Cintix porque esa era la idea. Quería que... Pues la siguiente generación de estudiantes tengan sus Cintix para poder hacer proyectos animados. Igual que la San Francisco. Pero ahora... Está difícil la situación. Justo, profe. Sí. Qué triste. Qué triste. Sí, al menos tenemos hojitas. Como para poder hacer personajes interesantes. De que se puede, se puede. Claro. El papel y una hoja nunca va a fallar. Así es. Más que sea en un sketchbook. Más que sea... El papel y un lápiz, profe. Dije papel y hoja, perdón. El papel y un lápiz. Sí. Más que sea en una servilleta, ¿no? No me acuerdo de quién era ese chiste. Que hacía un dibujo en una servilleta y era un dibujazo. Lo peor de todo. Lo peor de todo. Eh... Ya está. Ya tengo mi caber, Nicola. Le quedó chévere, profe. Gracias. La idea era hacerle medio tosco. Parece más o menos a los crocs. Esa película. Claro. Los crocs. Eso es. Ahora ya entiendes. Los crocs. Los crocs, las zapatillas. Los crocs. Perdón, perdón. Ya. Con esto que te... Que les he explicado, ya entenderás... Por qué... Por qué tienen esos diseños, esos diseños, los crocs. Por esto mismo. Por hacer este ejercicio. Pero lo hicieron muchas veces. Muchísimas. Y han de haber habido muchísimos bocetos preliminares antes de elegir a los finales. De las... Pongamos... Solo por ponerte el ejemplo. Concept... Art... De... Crocs. Espero que sea así. No es así, profe. Es crocs. Es C-R-O-O-D-E-S, creo. Es C-R-O-O-D-E-S. De crocs. Crocs. Ya está. Concept art de crocs. Mira, aquí está. Aquí han de haber hecho... Puta, han de haber hecho un montón de dibujos. Un montón, un montón. Mira, aquí hay uno. ¿Ves? Esta es exploración. Miren. Incluso hacen algo muy básico, miren. Empezaron haciendo con figuras extremadamente geométricas. Entonces... Hicieron estudios de la anatomía. Del rostro. De las especies de animales. Finales. Claro, estos ya son diseños finales. Pero... Viendo bien, viendo bien. Este es el más... Primitivo. El diseño más... La hoja de exploración más primitiva. O sea, está un poco más presentable. Pero no es lo final. Solamente es para tener una ligera idea de cómo hacer. Incluso analizando la hoja. Aquí le ponen el rostro de algunos personajes. Para caracterizar la personalidad. Para saber hacia dónde más o menos podría... Personalizarse el personaje. El padre. Pero al final se quedaron con este estereotipo de... Cabernícola macho predominante. Y ahí incluso hay un juego interesante de contraste de tamaños. Por ejemplo, el padre es el más grande. Y los demás son como que... El hijo es grande, pero... Pero es pequeño, pero es proporcionalmente grande. Las hijas son pequeñas. Entonces hay esa figura. Grande, pequeña. Grande, pequeña. Sí. Igual es como lo que nos decía... O sea, casi todos son cuadrados. Menos la... Como el cabernícola más evolucionado. Y la hijita son medios más... O sea, el evolucionado es totalmente curvo. Pero la hija es un poco curvo, un poco cuadrado. Como para... Para mostrar que es flexible. Ajá. A la reflexión, a las ideas. Es más brillante. Es más lúcida. Es más abierta. Es... Por eso tiene esas formas. Es como que le hace más... Más amigable incluso, ¿no? Ajá. Más... Más... Más flexible. La... La viejita. En cambio, es... Si es como que... Si es medio doom. Como que... Un poquito... No es como... O sea, no tan inteligente. Por el despeinado. Por la nariz ancha. Miren la mamá. Ella sí tiene ese reflejo de... De inteligencia. Tiene una mirada muy centrada. Eh... Las... Las... Las proporciones que... La conforman es... Es muy proporcional. Acá tenemos este otro muchacho. Es centrado. Es muy... Muy atlético. Eh... Se puede decir que tiene un... Un... Un canon muy... Muy moderno. Yo diría. El de abajo sí es muy cavernical. Pero a lo... A lo... No sé. A lo troglodita. Y el... Y el de arriba... Pues sí es macho dominante. Por eso tienes... Incluso esa figura... Geométrica... Geométrica... Triangular. Entonces... Eso pues chicos... Queridos amigos y amigas. Ya se nos pasó la hora. Sin darnos cuenta. Entonces... Hagan este proceso. Son 10 personajes... De aquí... Hasta el próximo miércoles. El tema es libre. Y no se olviden. Vean el video una vez más. Si quieren verlo... Para reflexionar un poco más... Sobre cómo... Se utilizan las figuras geométricas... Para todo tipo de construcciones. ¿Cuántos dijo profe? 10 personajes. 10 no más. 10 no más. Ajá. Entonces... Va a ser un buen ejercicio... Para reforzar nuestra actividad. Y manejo de los... Del uso... De los shapes. Así que... Espero que les haya gustado. Y... Ya nos veremos... Hasta la siguiente clase. Y... No se preocupen. Ya... Ya... Voy a tener que... De alguna manera... Subir esas notas. Sea como sea hoy día. Y ya les estaré informando... Cualquier novedad. Así que... Yo me despido. Chicos... Ya nos vemos. Gracias profe. Hasta luego. Hasta el miércoles. ¿Para cuántos son los personajes? Hasta el miércoles. Entonces... Ahí los vamos a ir revisando. No se preocupen. Ya saben cómo funcionan. Vamos a ir chequeando. Poco a poco. Profe... ¿Es como un tema en general? ¿De todos? ¿O cada uno puede tener un tema? Eh... Es un tema... Específico. Verás. Quiero que hagas 10 versiones de gato. Por ejemplo. Ya. Eh... Que se yo. Sara... Escoge hacer... 10 versiones de ardillas. O... Jason... 10 versiones de emperador. O... Juan... 10 versiones de... ¿Sí me cachan? Ok. 10 versiones de un tema centrado. Para ver... ¿Cuántas variaciones podemos encontrar? Tratando de... Combinar las formas... Según... Eh... La exploración que nosotros querramos... Pues... Darle, ¿no? Que se yo. Un emperador muy amigable. Un emperador muy rudo. Un emperador muy... Como que... Es noble. O sea... En el sentido de que... Es justo. Y así. Así, 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 así. Nada más. Entonces... Ok. Creo que con eso ya me hice entender. La... Sí. Muchas gracias, profe. Listo, chicos. Listo. Ya nos vemos. Y les deseo una excelente mañana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao. 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 Chao.